Dicen que un poco más de potencia, unos pocos caballos más no hacen mejor a un coche. Pues bien, yo he venido hasta aquí a demostrar lo contrario. Estoy en el circuito de Cotard y me he traído al último juguete de BMW, el M2 Competition. Vale, es decir, BMW y circuito y ya os veo a todos imaginando largas derrapadas, pero todo a su tiempo. Primero, dejadme que os diga qué cambia en este coche porque no solo es la potencia, son muchos más detalles. Y empezamos por el frontal. Los paragolpes cambian, su imagen quiere ser aún más agresiva e imponente. Los ángulos se estiran, las líneas se remarcan más, es puro músculo allá por donde pasas la mirada. Todo esto que veis aquí, este trabajo, estas aristas, no son un golpe simplemente en inspiración del diseñador de turno. También tienen una función. Y es que para empezar hay que refrigerar el motor. Los riñones son ahora más grandes, pero sin pasarse, han guardado la proporción y van en un tono negro brillante muy chulo. Y en el lateral vais a poder encontrar unos retrovisores que son exactamente igual que sus hermanos de gama, los M3 y M4, con unas formas que son aerodinámicas. También cumplen una función. Y en la trasera unos tubarros con mariposas regulables electrónicamente para que la sinfonía se ajuste a tu estado de ánimo. ¿Que quieres poco sonido y un rodar suave? Pues apenas vas a escucharlos. ¿Que te levantas de mala leche y odias a todo el mundo? Pues en el modo Sport Plus activado te vas a hacer notar. Pero eso lo vamos a ver, o mejor dicho, escuchar luego. Ahora ya me cuelo en su interior y me pongo en marcha. Gafas de sol, llave al bolsillo, cinturón de seguridad, pie derecho al freno, botón de arranque, palanca a la D, ya están los seis cilindros ronroneando. Y nos ponemos en marcha. Por cierto, que cuento con un cambio automático de doble embrague con levas en el volante, que es mucho más rápido y eficaz que el cambio manual, que también se ofrece, aunque es de seis marchas. Bueno, la verdad es que aquí dentro puedes ajustar un montón de cosas. Por ejemplo, la respuesta de la dirección o también la del motor. Todo esto no existía antes, solo existía en los M3 y M4. Ahora también en el M2. Y son ajustes que puedes hacer bajo tres parámetros. Si quieres divertirte tienes que ponerlo todo en Sport Plus y a darle gas. Y si no conocéis el circuito de cotar, creo que es el mejor momento para enseñaroslo. Vamos a la recta de meta ya. Miramos, pilla tabla, subimos marchas y frenamos literalmente en el piano. Frenada muy fuerte, tocamos los dos pianos. Y ya que hablamos de frenos, tengo que decirte que este Competition tiene unos discos más grandes que el anterior. Son 400 milímetros delante, 380 milímetros detrás y una mordida bastante contundente al principio. Tienes que adaptarte un poco a ella, pero es exactamente lo que quiero en un circuito que muerda mucho al principio para detener bien el coche. Bueno, larga recta para exprimir el motor. Son seis cilindros a los que los tiene acostumbrados BMW en línea, solo alimentado, pero a diferencia del anterior M2, este Competition no tiene solo un turbo, tiene dos turbos que soplan para elevar la potencia hasta los 411 caballos con 550 newton metros de par que empujan desde muy bajas vueltas. Bueno, aquí hay que frenar también bastante y no como he dicho antes, pero hay unos frenos especiales más potentes con mejor rendimiento, pero eso sí, tienes que pagar por ellos 2.000 euros y tienen las pinzas pintadas en gris. Bueno, estamos en la parte alta del circuito, la más revirada, la más técnica. Aquí es donde se compromete más la estabilidad y hay que decir que BMW lo que ha hecho es hacer más rígido este chasis, lo ha mejorado con una pieza de carbono al estilo de M3 y M4 que justamente une las torretas de la suspensión y con ello ganas sobre todo en rígidez y también en manejabilidad. Bueno, ya estamos bajando, de nuevo tenemos aquí una frenada también bastante fuerte, a la que hay que morder los pianos y entramos de nuevo en meta, señores. ¿Cómo me lo estoy pasando? Qué divertido es este coche en una pista tan ratonera como esta, como Cotar. Pero, lo que os he dicho antes, aquí hemos venido a divertirnos, tenemos un trasera, la pista está mojada y qué quieres que os diga, vamos a quitar el DSC, el control de estabilidad, y a divertirnos un poco. Lo que sí que es novedad, o lo que sí que me sigue maravillando a mí, es la forma tan noble en la que lo hace. Siempre contento que puedes... divertirte en una curva de cualquier circuito como esta. Y lo haces de una forma súper sencilla, con mucha información, siempre sabes lo que tienes que hacer, o darle más gas, o girar más la dirección. El caso es que, siempre contento, como suelo decir, puedes tener mucho control bajo tu pie derecho. Hay que mirar hacia adelante, hacia donde quieres ir, dar un buen zapatazo al acelerador, y ya tienes la trasera donde tú quieres. ¡Qué divertido es! Bueno, es o no es un juguete este M2 Competition. Más potencia, mejores frenos, mejor chasis, donde realmente no vas a encontrar una mejora es aquí, en el interior. Y es que, no hay mucha revolución tecnológica en este M2 Competition, pero lo que sí que hay es conducción y pilotaje. Rivales, puedes apuntar un Jaguar F-Type con 381 caballos, no llega a los 411 de este M2, pero es que además es más caro. Son más de 91.000 euros por los 80.000 de este BMW. En Porsche, podemos quedarnos con un 718 Caimán GTS, pero pasa lo mismo, tiene menos potencia y es más caro. Así que, ya lo veis, por precio y prestaciones, este M2 Competition es un producto más que atractivo. Es un coche divertido para el circuito, pero también es un coche que puedes utilizar en el día a día. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, pulgar hacia arriba y suscribiros al canal para estar siempre al día de todos los reportajes y pruebas que vayamos sacando. Y yo ahora mismo voy a seguir dándome vueltas. ¡Chao! ¡Chao!